Bueno, 2020 tuvimos la crisis con la gasolina. Por el bloqueo no podíamos procesar el petróleo. No por ineficientes, como quieren decir, sino porque no hay recursos. Y no habían recursos. Los repuestos estaban impedidos de traer los repuestos. No nos vendían los repuestos. No nos vendían siquiera los repuestos. Y la situación estaba bastante apretada. Y en el 2020, me recuerdo, viajé en marzo, la primera misión para buscar combustible. Abril, volví a viajar buscando combustible, alimentos, medicinas. Llegaron muchísimos más. Siempre hubo el abastecimiento. Con muchos problemas para poder llegar hasta Venezuela. Pero haciendo peripecias, logramos hacer que llegaran los barcos, los aviones, los repuestos. Y bueno, el 12 de junio del 2020, salí en la tercera misión de ese año. Normalmente, yo viajaba hacia el destino que iba, vía Algeria. Ese día, despegamos y Algeria nos negó el permiso de aterrizaje. En el momento que estaban volando. Exactamente. O sea, cuando iban a aterrizar en Algeria, le dijeron, no tienen permiso de aterrizaje. Así es. Y nos tocó buscar opciones. Me dicen los pilotos que la opción era Cabo Verde. Estaba Cabo Verde como opción. Nos avisan unas horas antes de Algeria. Unas horas antes de llegar. Nos niegan el permiso. Pero ya yo no me iba a regresar. Ibas volando. Iba volando. Ya habías trazado todo el Atlántico. Ya había trazado. Y pues teníamos que parar a poner gasolina. Para seguir tu rumbo, ibas a Irán. Claro. Tenía que colocar combustible. Paramos a colocar el combustible. Estuve como 40 minutos en la pista. Dentro del avión. Dentro del avión. Mientras colocan el combustible, se apagan las luces del avión. Yo nunca viajaba con mi familia en una misión. Nunca. Pero mi hijo mayor había quedado aquí preso del COVID. Y me dice. Para que no te vayas solo, te acompaño. Y yo me quedo en el hotel mientras tú haces tus reuniones. Y le dije, vamos y vamos hablando. Bueno, estoy hablando yo con él dentro del avión cuando entran. Unos funcionarios. Y se les puede decir así. Corriendo de manera agresiva. Me dicen mi nombre. Le digo que sí. Que soy yo. Que soy un enviado especial de la República Boliviana de Venezuela. En una misión diplomática. Le doy toda la explicación. Me dicen. No, no, no. No me interesa. Te vas con nosotros detenido. Me empezaron a empujar fuera del avión. Sin zapatos. Me llevaron hasta la escalera. Y me siguieron empujando. Y yo les preguntaba. Bueno, y mi hijo. Me dicen. No, no. Tu hijo se tiene que ir enseguida. Entonces yo le gritaba. Vete. Vete ya. Vete ya. Porque yo decía. Bueno. Esto es un error. Ellos saben que yo voy en una misión del gobierno. Saben que tengo inmunidad diplomática. Esto no puede estar pasando. Se va a arreglar. Era lo que yo pensaba. Y bueno, me meten a un carro. Yo todavía le sigo gritando a mi hijo que despegue. Me ponen una capucha. Y me llevan. Creo que primero a un salón del aeropuerto. Encapuchado ya. Encapuchado ya. Sí, señor. Me llevan a algún sitio del aeropuerto. Me dicen que necesitan una tarjeta de crédito mía. Abren la maleta. El maletín. Cogen una tarjeta de crédito de mi esposa. Porque yo no tenía tarjeta de crédito de nombre mío. Porque estaba sancionado hasta. Ya tú estabas sancionado. Sí, claro. Y me sancionaron en el 2019. Claro, porque desde el 2019 empezó una campaña de infamia. De mentira. Para destruir moralmente. Y destruir como ser humano. Para que Alex Sack se retirara de las actividades de apoyo a Venezuela en toda esta lucha por vencer el bloqueo. Ya ellos venían atacándote. Ya. El bombardeo ese que yo llamo de ablandamiento. Sí, en julio del 2019 me sancionaron a mí, a mis hijos y a mis hermanos. Nah, guará. Que ni siquiera tenían. Nah, guará, pues. Mis hijos estaban en la universidad. Mis hermanos no tenían nada que ver en mi trabajo. Ni siquiera venían a Venezuela. Bueno, la sanción de ellos dice por ser hermanos míos. Y la de mis hijos dice por ser hijos míos. Ese es el único motivo. Ya desde el 2019. Julio del 2019. Y la mía dice por trabajar en el sistema de alimentación de Venezuela. Claro, querían dejar sin alimentos a Venezuela. Era el objetivo del imperio. Exacto. Ahora, te tienen secuestrado, encapuchado. ¿Qué pasa? Cogen una tarjeta de crédito. Me dicen que van a comprar una visa. Compran una visa. ¿Una visa para dónde? De entrada al país. Acabó verde. Acabó verde. ¿Con la tarjeta de crédito de tu esposa? Claro. Ahí eso no sirvió porque quedó el registro de la hora en que se hizo el pago. Quedó claro de que nunca hubo una orden de arresto de Interpol. Jamás. Ni una orden de arresto de Cabo Verde que se lo hubiera recibido de Estados Unidos. No había nada. Era un secuestro. En toda la línea. En toda la línea. Sin orden judicial. Sin causa. Sin ningún tipo de elemento de acusación. Sencillamente agarrarte, secuestrarte, desaparecerte. Así es. Al peor estilo de las dictaduras que el imperio ha impuesto en el mundo. Bueno, esa fue una de las pruebas que se usó en la corte de ECO-WAS. Que falló dos veces a mi favor. Declarando que era un arresto ilegal e arbitrario. Y ordenando tu libertad. Y ordenando mi libertad inmediata. Que Cabo Verde no acató. Cosa que de manera ilegal Cabo Verde no acató. Y que debe traer consecuencias legales y judiciales para las personas que no acataron esta orden del Tribunal de la Comunidad de Estado de África Occidental. Te tienen ahí. ¿Qué pasa después en esos días? Esa primera noche me ponen en un calabozo oscuro, pequeño, como de dos metros. Nadie habla conmigo. A la noche siguiente, sin comida, sin agua, sin nada, llegan como a medianoche. Me empiezan a hablar, a decirme que debo firmar mi extradición voluntaria. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Yo me niego. Se va perdiendo el control. Meten una silla. Me esposan de pie y de mano en la silla. Y la acuestan en el piso. Sacan una toalla y me empiezan a, me la colocan en la cara y me empiezan a echar agua poquito a poco. Para que yo sintiera que me ahogaba. Me vuelven y me sientan, vuelven y me hablan, vuelven y me tiran. Y así me tuvieron, yo no sé si dos horas calculo yo. Fueron las primeras torturas que te hicieron. Fueron las primeras torturas. Ellos me hablaban de firmar la extradición y hacer unas declaraciones contra el gobierno de Venezuela cuando llegara a Estados Unidos. No me especificaba nada en ese momento. No logran su objetivo. Al día siguiente me llevan ante una juez a mediodía. Los mismos torturadores al lado mío. Los que te habían secuestrado. Los que me habían secuestrado. Amenazado de que no podía decir absolutamente nada. Me llevan ante la juez que no le entendía el idioma, el portugués medio. Entendía algunas cositas. En ese momento, porque en ese momento uno está alterado también. Y bueno, y todo el mundo con tapabocas. No se me olvida que ella, lo único que me hizo fue que se quitó el tapabocas cuando le pregunté que me identifiqué. Que estaba en una misión especial. Eso quedó registrado. En el tribunal. En el tribunal. Y nosotros presentamos todas esas copias. O sea, desde que me secuestraron y estuve incomunicado totalmente. A las 48 horas me llevaron ante la juez. Y otra vez le manifesté que estaba en una misión diplomática y quedó registrado. Ella nada más se bajó la máscara y me dijo baja a la cárcel. Más nada. Más nada. Me llevaron a una prisión que está en la... Sin imputarte cargos. Nada. Nada. Baja a la cárcel y punto. Está secuestrado. Punto. Y decretó. Exacto. Me llevan a una prisión que está en la isla de Sal. Que está como en la mitad de un desierto. Ahí era la prisión. Me meten en un calabozo. Otra vez en oscuro. Paso ahí esa noche. Al día siguiente van por mí otra vez. Me ponen otra capucha. Me llevan para el aeropuerto. Yo dije, me van a extraditar. Les empiezo, les hablo, les hablo. Nadie me habla. Veo que me estoy... Oigo las turbinas del avión. Nadie me habla. Me hacen subir las escaleras. Bueno, y cuando llego y me siento... Les digo, me estoy ahogando. Quítenme la máscara. Me quitan la máscara. Pero nadie me habla. Y bueno, ahí van 15 minutos de agonía. Porque yo no sabía por dónde iba. Cuando veo que empieza a aterrizar a los 15 minutos del avión. Me estaban llevando a otra isla. A otra cárcel. Sí. Me llevan a la prisión de la otra cárcel de San Vicente. Se llama la isla. Nuevamente me llevan a un calabozo oscuro. Sin baño, sin nada. Estar incomunicado. En las peores condiciones. Con un balde. Para hacer las necesidades. Cuando tuviese que hacer algo. Y me abrían una vez al día. Para que yo botara el balde. Cuando no hubiese nadie. Y si quería tomar agua. Tenía que echarlo en el mismo balde. Misma agua en el balde de las necesidades. En el mismo balde de las necesidades. El primer día no tomé agua. Pero ya al segundo. No hay más opción. Empecé a hacer una huelga de hambre. Decía que no iba a recibir nada. Yo me brindaba. Era una sopa. Y yo decía que no. Yo no iba a brindar nada. A recibir nada. Mi familia logró de alguna manera. Con alguien que conocieron. Se movieron. Camila. Impresionantemente. Y consiguieron. Yo creo que como a los seis o siete días. Que dejaran que empezara a entrar una persona. A llevar un almuerzo. Ellos lo recibían en la puerta. Y me lo llevaban a mí a la celda. Abrían. Todo el tiempo yo en oscuridad. A veces no se me veía ni mi propia mano. De la oscuridad que tenía. Las 24 horas del día en esa celda. Sí, señor. Insalubre. Con el balde al lado. Y sin ningún tipo de luz. Exacto. A oscuridad total. A oscuridad. 24 horas. Y nadie te hablaba. Abrían la celda. Eso me acuerda mucho. La... Me acuerda mucho. 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 Los testimonios que hemos leído por años de los tratos brutales de las dictaduras fascistas de Chile, Uruguay, Argentina. Como... Llevaron ese tipo de métodos. Traídos precisamente de los manuales gringos de tortura. Si tú lees la biografía de una persona muy conocida. Pepe Mujica. A él lo tuvieron 12 años secuestrado en esas condiciones. Gente encapuchada. En las peores condiciones. Nadie le hablaba. Recuerda mucho esos métodos, pues. Todas las noches me sacaban a las 11 de la noche, más o menos, calculo, de la celda, del calabozo. Y me llevaban a un calabozo diferente cada noche. Como hasta las 5 de la mañana. Bueno, la comida abrían y me la tiraban en el piso. La manoseaban así y me la tiraban en el piso. Tenía uno que tantear ya después para poder encontrar el pedazo de comida porque ni se veía. Así me tuvieron, yo creo que un mes, más o menos. Ese primer mes del mes de junio a julio. El primer mes. El año 2020. El año 2020. Sí. Yo escuchaba a los demás prisioneros porque yo creo que ellos estaban sueltos y los encerraban como en la noche. En el día ellos estaban sueltos y caminaban, pero no los dejaban acercarse a mí. Un día, un prisionero se acerca y me dice en un inglés, en un spanglish, me dice, mira, te van a matar. Pagaron 100 mil dólares. Hay un cuchillo adentro. Él había escuchado seguramente, ¿no? Yo creo que lo mandaron a decírmelo. Todo fue un plan. Porque inmediatamente me lo dice. Por primera vez viene un guardia y me dice, puedes hablar cinco minutos con un abogado local. Me llevan a donde el abogado local y, obviamente, lo primero que le digo es me van a matar. Avisa a mi familia, hagan protestas. Yo después leí que Venezuela mandó una nota de protestas. Y todo fue intencional para poderme mover de ahí. A los 30 minutos estaba yo otra vez con capucha en un avión de vuelta a la primera isla donde me habían detenido la isla de Sal. Yo tengo la plena certeza que en la isla de Sal era donde tenían ellos toda su base de operaciones. Hicieron primero una etapa de desgaste en San Vicente. Y luego me devuelven a la isla de Sal para allá y sí hacer lo que quisieron. Estoy en la isla de Sal la primera noche, nada. La segunda noche empieza la tragedia. Y yo estaba con los brazos estirados. Golpes. Yo llegué a tener casi todo el cuerpo morado. Me cortaban los brazos. Te los picaban. Me los picaban, pero no profundo. Si no me lo dejaban como en carne viva. Y yo estaba con los brazos estirados atrás amarrados. Y me ponían las lámparas en la cara. Me echaban alcohol. Y agua. Y me echaban que estaban desangrando. Para que uno entre en pánico. Y me golpeaban. Me tumbaron estos tres dientes de aquí. Que todavía no he podido ir al dentista. O no he querido. Disfrutando de la familia. Pero ya voy a ir. Me tumbaron tres dientes. Me dieron. Durísimo. Eso pasó todos los meses de final de julio, agosto, septiembre, octubre. Casi todos los días. O sea, una jornada intensa de tortura para el quiebre físico y psicológico. ¿Qué buscaban ellos? ¿Qué te pedían ellos? ¿Cuáles eran las acciones? Nosotros estábamos, fíjate. El año 2020, en esos meses, nosotros estábamos en cuarentena radical. Yo te dije, y se lo dije públicamente cuando llegaste, el día 20 de diciembre a Caracas. En esos meses, ellos recrudecieron las acciones para aprovechar precisamente la pandemia. Y en vez de aliviar, relajar, cooperar con Venezuela, en un momento que la humanidad entera estaba cooperando por la pandemia, sorprendidos por la pandemia, ellos recrudecieron todas las sanciones, todas las medidas de persecución. Y buscaron que el país implosionara, estallara en mil pedazos. Pero en ese momento, te puedo decir, Alex, ya aquí, cara a cara, los dos, junto a tu esposa, Camila, junto a Silvia, Nuestro pueblo dio una demostración hermosa de disciplina, de esfuerzo colectivo, de solidaridad. Estábamos en los meses de junio, julio, agosto, meses difíciles. Y las medicinas que tú dejaste ya compradas llegaron a Venezuela. Específicamente, puedo decir una de ellas. Ahora sí lo puedo decir, el Rendecivir, que era el antiviral, hasta el día de hoy, más poderoso contra el coronavirus. Salvó miles de vidas, Alex, miles. Mientras tú estabas sometido a tortura, se estaban salvando miles de vidas con las medicinas que tú trajiste. Y llegaron, llegaron, la gasolina en el momento crítico, llegaron los barcos de Irán. Alex había contratado cinco barcos. Llegaron dos, porque tres nos los robaron y se los llevaron para Estados Unidos. Tres barcos. Y los alimentos para el CLAC, tan necesario en un momento en que había cuarentena, todos los alimentos llegaron. Y pudimos cumplir con los CLAC todos esos meses y todo ese año 2020. Es lo que conversábamos. ¿Qué buscaban ellos con la tortura? ¿Cuál era la primera acción que te pedían? La primera acción era detener, ayudarlos a detener la llegada de alimentos y de medicina y de gasolina. No sé si ustedes se recuerdan, yo creo que yo me enteré mucho después, meses después, pero dos, tres semanas después de mi secuestro, sancionaron cerca de 200 barcos que los vinculaban con mi trabajo en la consecución de alimentos y de medicina y de combustible para Venezuela. ¿200 barcos sancionados? Sí. Lo recuerdo. Y ellos me decían, tienes que llamar a los proveedores, tienes que decirle que a nadie le van a pagar, tienes que decirle que los van a sancionar, tienes que darnos las rutas, los nombres de las empresas, todo, porque hay que hacer colapsar. Y yo me recuerdo que yo les decía, pero si estamos en pleno COVID, y ustedes quieren cortar todo, pueden haber miles de muertos, miles de muertos. me decían que no importaba, que el fin era lograr un cambio de gobierno. y así pasamos el primer mes, yo negándome, ellos presionando, luego... Y los barcos llegaron, los barcos llegaron, los aviones llegaron, lo que tenía que llegar, llegó puntual, a salvar vidas, a estabilizar a Venezuela. Y nuestro pueblo aplaudiendo y agradeciendo todas esas acciones, y muchas veces, inclusive, sin saber de dónde venían, porque eso es una cosa, anónimo. Tú estabas allá, resistiendo, con tu conciencia, con tu espiritualidad, y nuestro pueblo aquí estaba también resistiendo. ¿Hasta qué mes duró toda esa tortura? Final de octubre, ellos empezaron a desesperarse. Cada vez pedían más, pedían más. Hasta que llegó un punto donde pretendían que yo mintiera con otra serie de locuras. Y lo que me decían muy claramente, era, ya no hay tiempo, nosotros vamos a invadir. Nosotros necesitamos que tú dejes unas declaraciones, y Juan Guaidó va a pedir intervención militar. Esa última sesión fue monstruosa, monstruosa. Llegaron hasta con cámaras de filmación y maquillaje. Terminé en el piso, yo vomitando, y me dijeron, ya, te vamos a matar. ¿Está bien? ¿No cooperaste con lo que necesitábamos? Tú te mueres. Claro, en todo esto siempre me decían, tú te vas para Miami, nosotros llevamos a tu familia, vas a vivir cómodamente, nunca vas a ir preso, puedes devolverte a invertir en Venezuela, o sea, son descarados. Y bueno, ese día me dejan, yo creo que era como el 28 de octubre, y me quedo yo esperando que vengan a matarme los próximos días. Yo no sabía realmente qué estaba pasando. Pero no venía nadie, no venía nadie, no venía nadie. Por ahí, como el 16 de noviembre, algo así, un guardia viene y me toca, y me dice, Alex, van a pasar unas personas de derechos humanos con el director. Grita, di que te están torturando. Yo me puse a escuchar los pasos, los oigo que se acercan, y yo grito, siento que se detienen, y vuelven a arrancar a caminar, y dije, Dios mío, se fueron. Todavía me cuesta hablar de eso, señor presidente. Y a los 10 minutos, se regresan, abren la puerta, y me dicen, Alex, nosotros estamos aquí es por ti. Verificaron las torturas, me dijeron, no va a pasar más. Después, despidieron al director Correia de la prisión. Fue despedido. Eso está en los reportes. Ahí pueden ver qué día fue el relevado. Y se empezó lo que yo llamo la limpieza de daños. No me cambiaron las condiciones de reclusión, pero no hubo más golpes. Y nunca más vi a esas personas. Nunca más volvieron. Después me enteré, porque en ese momento yo no estaba claro. Después yo me puse a hacer las conjeturas. Y el 16, o 15, o 10 de noviembre, algo así, Trump perdió la presidencia. No, mucho antes. Eso fue, las elecciones de Estados Unidos, si mal no recuerdo, son el primer martes de cada cuatro años. Creo que esa elección fue el 3 de noviembre. 3 de noviembre. Claro, ya para el 16, 17, era un hecho el triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump. Ya para esa fecha, porque hubo una disputa que dura hasta nuestros días. Una disputa de no reconocimiento, de fraude, gritos de fraude, etcétera, etcétera. Pero ya para esa fecha, quizás teníamos, había resultado en los Estados Unidos. Así que todo esto tenía un objetivo. En primer lugar, que se detuviera todo lo que eran los abastecimientos de medicina, gasolina, alimento. Era un objetivo muy claro, muy directo. de los enemigos de Venezuela. Y ya la última tortura tenía la búsqueda sin lugar a dudas, Silvia. Camila, tú que has jugado un papel trascendental, Camila, en el establecimiento de esta verdad, en esta lucha. Ellos querían un efecto de opinión para buscar una acción sobre Venezuela que le diera el triunfo electoral. querían ellos, entre comillas, diría yo, a Donald Trump. Ya para esa fecha estaban llamando, estaban llamando los Leopoldo López, las Machados, los Guaidó, los Julio Borges, los Capriles, estaban llamando. Recuerden, recuerden, estaban llamando una invasión de Venezuela. Ellos la llamaban RTP2, le ponían un poco de nombre. Estaban llamando precisamente a el TIAR, Tratado Interamericano. Estaban llamando todas las formas de intervención militar. Estaban desesperados por una intervención sobre Venezuela, una intervención militar. Nosotros te puedo decir, así como tú estabas allá en ese grupo, en esa cárcel, soportando la tortura, resistiendo, y sabiendo que tú tenías la razón, nosotros estábamos en Venezuela apertrechados, listos para garantizar la victoria en las circunstancias que nos tocaran. ¿Dónde nos tocaran? Bien preparados, yo le decía al pueblo, en la época, le decía, frente a cualquier circunstancia, calma y cordura, le decía la gente. Calma y cordura, nervios de acero, máxima movilización popular y listo para el combate. Y así estuvo la gente, mes por mes, confiando en todas las medidas que tomamos contra la pandemia, que luego flexibilizamos, inventamos el 7x7, inventamos mil cosas, atendimos a la gente por aquí, por allá, y, bueno, le abrimos el camino a los meses, al año 2021 que después llegó. ¿Cómo fue luego de esas circunstancias horribles ese año 2021 adelante? Bueno, a final de enero, creo que el 25 de enero del 2021, me trasladan a lo que yo llamo una parodia de casa por casa. Era una casa como en una urbanización y estaba la casa donde yo estaba, las dos casas de al lado y la casa de enfrente tomada por el ejército. Habían por lo menos 50 personas con capuchas y armas largas en los techos que te rodeaban que me rodeaban completamente y yo estaba encerrado en un cuarto. Las 24 horas del día. Total. O sea, la única diferencia es que había luz y un baño. La presión seguía, no el grupo aquel de tortura, pero la presión psicológica, entraban a cualquier hora, me ponen el fusil en la cabeza, me decían que si me iba a ir voluntariamente todavía a Estados Unidos, seguían con el cuento, pero no el de tortura. Pelé muchísimo con los guardias, pelé muchísimo y cuando ganamos en ECOWAS, Cabo Verde nos acató. Cuando ganaron legalmente, judicialmente, una decisión del tribunal que rige de acuerdo a un convenio internacional a todos los países miembros de la comunidad de Estado de África Occidental, que sus siglos en inglés es ECOWAS, precisamente. Cabo Verde apela y ECOWAS se ratifica en junio del 2021 y les exige nuevamente mi liberación inmediata por haber sido un arresto ilegal y arbitrario. yo en ese año también demandé al ministro de justicia de Cabo Verde, demandé al único nombre que sabía de la tortura. Colocamos como dos, tres demandas allá. Me decían que estaba loco y como demandaba yo a la gente ahí estando en esa situación, pero yo les avisaba, yo les escribí, les decía demanden a todo el mundo porque tiene que hacerse justicia. Las Naciones Unidas, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, los relatores de tortura de las Naciones Unidas pasaron varias resoluciones a Cabo Verde, pero que en mayo y en junio del 2020 del 2021 exigiéndoles mi libertad, Cabo Verde no cumplió. La comisión que se llama African Commission, que es vinculante para las cortes de Cabo Verde, también falló a mi favor ordenando a Cabo Verde suspender la detención arbitraria y legal. Cabo Verde tampoco la acató. Y un día antes de las elecciones presidenciales de Cabo Verde donde ese presidente había comentado que tenía que acatar las órdenes de ECO El candidato para entonces que iba a ganar, correcto. Que efectivamente ganó. Un día antes me sacaron El sábado en la noche. Fue el segundo secuestro. Segundo secuestro. Antes de llegar a eso yo quisiera comentar concilia el papel decisivo, valiente de Camila. Sí, es que fíjate mientras Ale estaba allá atravesando por todas esas torturas y ese secuestro no estaba solo. O sea, a lo mejor yo siento que él tiene que haber recibido esa fuerza espiritual porque aquí estaba la esposa. La esposa que como mujer aquí las mujeres admiramos a Camila como mujer como esposa como madre pues ella estuvo al frente todo el tiempo y estaba allí asumiendo ella un rol de defensa de los derechos humanos de era la vocera y creó un gran movimiento internacional impresionante en el mundo todo el mundo comenzó a expresar su solidaridad y empezó a conocer la causa de Ale Zap eso gracias a Camila que estaba allí y entonces le preguntaría Camila ¿no? ¿cómo hizo ella? porque ella hizo algo también muy hermoso Ale que tú lo dijiste cuando saliste ese primer día ahí en Miraflores dijiste que Camila logró mantener la unión familiar y eso en verdad eso uno lo veía yo lo veo y todavía me da así como sentimiento y a escalofrío ver a unas niñas a los niños a los hijos todos unidos alrededor de Camila Camila era el pilar de la familia sí y ellos allí y ella les daba el amor y todo pero estaban en la lucha impresionante entonces Camila ¿cómo hacías tú para poder cumplir con ese rol de madre de los hijos de las niñas y cómo estar allí al frente de esa lucha por la liberación de Ale Zap y se convirtió bueno tiene conocimiento de todo el expediente y de sabes más que los abogados que te estaban defendiendo se grabó Derechos como hacías la verdad que es admirable es admirable este 12 de junio del 2020 me ha cambiado la vida nos ha cambiado la vida como familia y tuve que reinventarme nosotros acabamos de tener meses antes una bebé nuestra segunda hija Charlotte y cuando Alex fue a esta misión la niña tenía apenas cinco meses y entonces nosotros estamos en este momento tan hermoso cuando pasa esta pesadilla y yo tuve que reinventarme tuve que buscar apoyo apoyo en el pueblo venezolano necesitaba amor necesitaba solidaridad de que todos me dijeran que esto va a pasar que si vamos a salir de esta pesadilla que si vamos a vencer y el pueblo venezolano la venezolana y los venezolanos me dieron una respuesta amorosa me adoptaron prácticamente y y se unieron a a esta causa claro porque el movimiento está conformado por un grupo de patriota revolucionario venezolana venezolano que están convencidos que las sanciones son extraterritoriales son ilegales son humanas son inhumanas y que es necesario defender a venezuela defender al presidente nicolás maduro y por ende también la causa la causa de álex nosotros nos conformamos enseguida prácticamente y mi primera declaración pública pero yo la di casi un año después el 17 de octubre del 2021 cuando salí en la plaza Bolívar cuando Alex se fue secuestrado por segunda vez entonces ahí sí ese 17 de octubre yo encabezé de de frente el movimiento Free Alexab quise defenderlo de frente a a mi esposo y ahí sí el movimiento creció de una manera impresionante nosotros logramos la conformación del movimiento en más de 40 países del mundo y lo impresionante que los venezolanos cuando se unieron a la la causa de Alex ni siquiera lo conocían ni Alex se conocía a ellos y ellos sin dudarlo entendieron lo que Alex estaba viviendo lo que nosotros estamos viviendo como familia y enseguida se solidarizaron con nosotros fue realmente muy hermoso y nunca me hicieron sentir sola ni ustedes siempre me acompañaron en estos tres años y medio e hicieron este milagro posible esto sí es realmente un milagro y nosotros tomó la demostración ustedes lograron devolvernos el tiempo devolvernos la vida y la paz también adentro de la casa y un papel fundamental lo jugó también el movimiento Free Alex porque ellos reclamaron en cada esquina en cada rincón la libertad de Alex y nosotros logramos grandes cosas también nosotros logramos pronunciamientos importantes de las Naciones Unidas del grupo de trabajo fue de la relatora de la medida coercitiva unilaterale esto fue el 14 de octubre del 2023 logramos pronunciamiento por más de 202 ONG ganadores del premio Nobel de la Paz de organizaciones de derechos humanos de asociaciones de abogados que se pronunciaron todo en el mismo tiempo pidiéndole al presidente Biden la liberación inmediata de Alex y realmente ellos me ayudaron y me dieron la fuerza para seguir luchando la fuerza me la dieron Alex con sus cartas todo el tiempo porque a pesar de que Alex estaba viviendo una pesadilla la peor de tortura Alex siempre me mandaba carta de amor recordándome que que me amaba y que estaba por mí y al otro lado la fuerza me lo dio también el pueblo venezolano y el pueblo venezolano le daba fuerza a Alex mandándole carta diaria adentro de la prisión a Alex Alex recibió más de cientos de cartas diarias en la prisión esto fue en Estados Unidos y no solamente de Venezuela más de toda parte del mundo le llegaban cartas nosotros recolectábamos a través del movimiento las cartas y después la enviábamos a Miami y esto creo que te llenó también de fuerza sobre todo que les tocaba sacar por tu propia carta por carta yo lo disfrutaba de imaginarme leyéndolas y haciendo el trabajo mire esas cartas de amor tienen que publicarlas no puede ser secreto esas cartas de amor de Alex valen más que oro pero es que el trabajo de Camila verdad fue impresionante ella sumió de frente y en todos los escenarios que ella podía hablar con quien ella podía hablar ella se montaba en la tarima que tenía que montarse se montaba en la tarima agarraba el micrófono y le agarra y hablaba a las multitudes a los movimientos o sea en verdad que eso si esa fuerza te tenía que llegar allá pues eso era una fuerza una fuerza espiritual una fuerza de amor y aquí nosotros aprendimos que el pueblo nos enseñó que amor con amor se paga y también tuvo ese amor que le diste al pueblo aun cuando como empresario eras perseguido y sin embargo fuiste a buscar el bienestar para el pueblo el pueblo también no te falló el pueblo también paga con amor ese amor que tú les diste así es y otra cosa también importante que nosotros hicimos como movimiento fue desmontar esta guerra mediática esta narrativa tan nefasta que ellos ya habían prácticamente logrado instalado instalado años antes entonces ellos que hicieron habían demonizado a Alex como persona a nosotros después como familia y a nosotros nos ha costado mucho lograr contar nuestra verdad y nosotros la contamos con hechos con la verdad ellos nunca dieron una sola prueba de lo que acusaban a Alex nunca ni una sola prueba no podían no podían no podían no podían derecha maltrecha no solo desde Estados Unidos también buscaron a supuestas figuras de izquierda para que utilizaran su Twitter y sus redes sociales para validar la campaña sucia contra Alex porque necesitaban gente para dividir al chavismo al bolivarianismo para confundir los movimientos de solidaridad utilizar nombres famosos no voy a decir ninguno pero seguro ellos están viendo el podcast fracasaron también ustedes traidores que prestaron sus Twitter y sus redes sociales para validar la campaña inmunda para aplastar a un ser humano valiente el único delito que cometió fue traerle al pueblo venezolano lo que el imperialismo le quería negar esa es la verdad al final triunfa como dices tú Camila al final triunfa la verdad ha triunfado la verdad la justicia esto ha sido la victoria de la diplomacia de paz una apuesta al entendimiento al diálogo a lo que siempre usted ha apostado y ha sido una victoria histórica y obviamente a ellos le duele le duele porque ellos se han gastado millones para para esta guerra mediática para esta satanización no solamente contra Alex sino también contra Venezuela y nosotros estamos más que decididos a defender la verdad de Venezuela porque se han mentido mucho para justificar obsesiones políticas de figurines político anti-humanista entonces hay que luchar porque este pueblo merece ser respetado merece ser defendido es un pueblo resiliente amoroso que a mí personalmente me ha dado muchísimo y que no he encontrado en ninguna otra parte del mundo Camila ¿dónde conociste tu Alex? lo conocí a Roma hace un poquitico más de hace 10 años y que ¿por qué te enamoraste de él? él me miraba estábamos sentados en dos mesas diferentes y en un restaurante como en Roma y me volteó y había un hombre bronceado Alex siempre estaba bronceado ahorita debe agarrar soles estaba con una camisa blanca me recuerdo y me sonreía me miraba y entonces y tú también lo sonreías un guiño así con disimulo así hacen las mujeres así hacen las mujeres con uno así 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 conmigo también así de lejito como que no le importa pero entonces uno no saben que uno ve más allá dice ay la fuerza del amor es la fuerza más grande y tú Alex que la viste en la mesa que la encontré la encontré y la habéis encontrado para grandes cosas en la vida por eso yo digo nos envían aquí a este mundo y a quienes tenemos la suerte de encontrarnos la verdad que la fortaleza de Camila su temple mantuvo a la familia unida cualquier otra persona y no siendo latina siquiera empaca y se va no ella luchó por la familia ella luchó por la familia ella luchó por la verdad y cuando yo digo que ella me mantuvo con vida me mantuvo con vida un aplauso vale a Camila y a las mujeres de Italia de Venezuela de América Latina mira tú sabes que todo esto lo llevamos con inteligencia con sabiduría con equilibrio continuo con la diplomacia bolivariana de paz que hemos ido construyendo primero bajo las grandes orientaciones del gigante Hugo Chávez y en estos años hemos ido aprendiendo y haciendo y fuimos buscando lo que al final se dio que todos todos conocen un canje de un hombre inocente puro y valiente por un grupo de personas con vistas y confesas en crímenes contra el país un canje humanitario ¿qué pasó esos días? ¿qué pasa? ¿cuándo tú te enteras de que hay un movimiento de que va puede salir en libertad? cuéntame esa parte el jueves 14 de diciembre me dice 14 de diciembre jueves 14 de diciembre me dice Camila estaba yo en San Vicente y las Granadinas en otra victoria de la diplomacia bolivariana de paz el encuentro face to face con el presidente de Guyana con la Celat y Caricón el 14 estaba la cosa mira moviéndose me dice mi esposa que le diga a los abogados que hablen con los fiscales de mi caso y le pregunten si hay alguna novedad ellos hablan y los fiscales le dicen no, no hay nada no hay nada nuevo con él los abogados le dicen mira él le pregunta por qué están preguntando ellos dicen bueno él nos está pidiendo yo que soy el cliente averigüe para ver si hay alguna novedad porque sabíamos que estaban las negociaciones en curso yo siempre me negué a hacerme culpable de absolutamente nada porque no he cometido ningún crimen y ellos lo sabían ellos lo sabían y bastante claro que me quedó y bueno no pasó más nada del 15 después yo me enteré cuando vi el perdón que el quedó firmado el 15 de diciembre pero ellos no nos habían dicho nada el lunes me sacaron de la celda y me llevaron una celda especial de vidrio que tienen ellos en la prisión tú saliste liberado el miércoles o sea desde el lunes empezando la semana te llevan a una celda a una celda ¿qué pasa allí? es una celda de vidrio ¿de qué tamaño? como de tres por tres toda de vidrio toda de vidrio tienen la mitad una camilla entonces uno se acuesta en la camilla la temperatura es terrible ¿cuánto más o menos? creo que menos 10 grados yo uno temblaba uno ahí tenía unas lámparas de ese tamaño encima de la cara ¿y cómo estabas vestido tú? ¿qué ropa? de naranja me volvieron a vestir de naranja que solamente visten de naranja allá las personas que cometen algún delito dentro de la prisión una pelea o algo por el estilo vuelven y lo visten de naranja y lo mandan a la celda de castigo ¿y cuando te llevaron a esa celda de vidrio ¿qué te dijeron? nada que nadie sabía qué pasaba me decían mira nosotros no sabemos qué está pasando tú debes saber yo creo pero lo que no entiendo es por qué me tienen aquí ahí estuve dos días y hay que decirlo sin comida sin agua sin saber qué pasaba y sin apagar la luz congelándome el miércoles la mañanita o creo que tipo cinco de la tarde de la mañana como cinco de la mañana miércoles 20 de diciembre me sacaron de ahí y me llevaron ya hacia el edificio de la corta y estuve esperando en una celda como otra hora después me llevaron a otra celda estuve como otra hora nadie me decía nada bueno finalmente terminé dentro del carro dándole gracias a Dios de que ya íbamos para el aeropuerto las imágenes tuyas llegando al avión que conocí se veía todavía el aeropuerto a oscuras sí era qué hora aproximada no había amanecido todavía no había amanecido seis de la mañana yo creo te montas en el avión me monto en el avión ¿qué pasa allí? te amarran ¿qué pasa? subo esposado de pie y de manos me sienta en el avión está el enviado especial de Estados Unidos Roger Carsten hay funcionarios de la Casa Blanca no sé Marshalls y otros funcionarios y despegamos el señor Carsten hace que me quite las esposas de las manos y de los pies y tengo que decirle que ya con él y su equipo el trato fue excelente tengo que decirlo ¿y ahí te enteraste para dónde ibas? ahí me enteré para dónde iba me explicaron cómo iba a ser el procedimiento del canje del canje primero iban a verificar los que estaban en el avión de Venezuela después iban a verificar que yo estuviera acá se hacía un protocolo unos documentos etcétera y y llegaron a San Vicente y llegamos a San Vicente no sabías dónde estabas llegando no no sabía dónde estaba llegando correcto y luego se dio el canje luego se dio el canje si no luego vi a a Jorge Rodríguez que ¿qué sentiste cuando viste a Jorge Rodríguez? le doy un abrazo ¿lo reconociste? sí, claro la verdad que Jorge Rodríguez y Delsi Rodríguez les tengo demasiado agradecimiento la persistencia de ellos dos también la persistencia de Jorge que creo y ahora me he enterado que le tocó también el día a día no hay manera de agradecer no hay manera de agradecer de verdad que volví a la vida cuando lo vi ya me dijo tú no te preocupes que aquí no nos vamos sin ti por si acaso por si acaso correcto bueno después ustedes conocen toda esta historia hermosa historia donde triunfa la justicia donde triunfa la verdad de un hombre bueno que ha resistido y como el ave fénix de las propias cenizas ha resplandecido y aquí está entre nosotros con su esposa con Camila que se convirtió en una lideresa la lideresa de los derechos humanos de la verdad y de la justicia son muchas cosas todavía las que hay que hablar esta es una historia de persecución secuestro tortura pero que tiene un final feliz que es lo más bonito de esta historia ustedes y la familia así es habrá muchas cosas que contar que decir sobre todo para el aprendizaje como del dolor se puede aprender mucho nunca más nunca más la mentira la manipulación la persecución nunca más la tortura nunca más y nosotros tenemos que convertirnos en portaestandarte de esos derechos que tienen los pueblos el derecho a la independencia el derecho a su propio desarrollo que no pretenda ningún imperio imponerle ni a nuestro pueblo ni a ningún pueblo del mundo su poder su visión su modelo es el siglo XXI y ellos se han estrellado contra la fortaleza espiritual y moral que nos mueve a nosotros los bolivarianos que nos mueve a nosotros la gente que amamos esta tierra que amamos este pueblo